¡Sí, sí quiero uno! ¿Cuál es el mío? ¡Échamelo! ¡Olé! Está en lo máximo. Personalizado y todo. ¡Qué buen regalo, ¿no? Pues ahí hay uno para cada uno, porque aquí somos varios y ahí hay varios. ¡Es regalo! ¡Qué madrazo! ¡Qué madrazo! Ya estamos con los madrazos. ¡Madrazo! ¿Qué tal? ¿Qué hacemos en Año Nuevo? Tantas locuras. ¿Ustedes sí las hacen o no? Obviamente, bueno, yo les puedo platicar, bueno, antes que nada, feliz Año Nuevo sin alcohol. Gracias. Estamos muy emocionados de terminar este año y empezar el siguiente. Bueno, les platico. Perdón, la verdad es que nosotros hacemos locuras siempre, aunque no sea Año Nuevo. Pero platíquenos en Año Nuevo, ¿qué es lo que más loco? ¿Qué recomiendas? Bueno, Pablo me convenció en decirlo, porque realmente yo soy súper supersticioso. No es algo que comparte y que yo diga, pero bueno. Pablo me dice, tienes que decirlo, son rituales que a lo mejor a la gente le van a gustar, le van a servir. Pero es que Oscar se pasa, se pasa de supersticioso y de... Es como un loco maniático muy mal. Sí, gracias. Pero la pregunta es, ¿te funciona o no te funciona? Mira, es que yo creo que la locura y la manía funcionan siempre y cuando tú la encauzas bien. Y yo creo que es una cuestión de energía. Vas guardando energía durante todo el año y usted es la energía que genera en ese día el 31, la tienes que guardar y hay muchas formas de guardarla y tener rituales para no soltar tu energía y que después, pues, te la roben. Pero a ver, dinos la locura que ya, yo ya estoy, ¿qué locuras haces? Sí, yo ya quiero dar locuras. Bueno, les explico. Bueno, siempre he sido supersticioso del gato negro, no verte en el espejo roto, no paso nunca por abajo de una escalera, siempre si paso por error me regreso. Entonces son cositas que toda la vida, digo, no me pasan la sal en la mano. No se la demandas. Además, exacto. ¿La sal no la agarras? No, no la agarro, no. Pero aparte si por error la llega a agarrar, empieza así como loco y empieza... O sea, por ejemplo, el celular ahora es como un espejo, si se te rompe la de esta, no la veas. Ay, no. Si se te rompe la pantalla, no la veas. Oscar, no la ve, no la ve. Son cositas que, bueno, pero en Año Nuevo lo que yo hago es esto, si a ustedes les sirve, si se les antoja, bueno, pues, háganlo. Por ejemplo, el primero, bailar al aire libre, ¿no? O sea, el 31. ¿Encuerados o con ropa? A mí me gusta encuerado. ¿Neta, neta? No, por supuesto, el problema es cuando hace frío. No, el problema es cuando estás en un hotel, por ejemplo, lo hago en la casa, pero si estás en un hotel, pues, en el hotel, ves que no estén en el pasillo y pues te echas tus carreras encuerados en el pasillo. No, ya me ha tocado, ya me ha tocado, por supuesto. Desnupi, desnupi. No, no, tú dijiste al aire libre. A bailar en pelotas. Ah, no, 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 por eso. Cuando estás en un hotel, si no vas a poder salir desnudo al aire libre, lo hago corriendo por el hotel. Se sale con la bata, yo le echo el ojo de que no vaya a haber nadie. Al aire libre, después ya salgo vestido. Eso sí salgo vestido cuando es al aire libre. O sea, si sales a un parque o algo así, ahí no puedo salir encuerado. Bueno, si van a hacer alguna de esas cosas, avísenme en dónde van a andar ustedes para... Para echar el ojo. Para echar el ojo, porque nadie las vaya a ver. También es bueno correr alrededor de un árbol, o sea, un árbol y llenarte de la energía del árbol. Esto es para el amor y la prosperidad. Entonces, quien quiera amor, prosperidad para el siguiente año, háganlo. Pau, tiene otro. Sí, otro es besar a tu pareja a la medianoche, que ese es muy típico, pero lo que hay detrás de esto es que te va a acercar más a él por el resto del año. Entonces, si quieres estar bien pegadito, depende de qué tan pegadito quieres estar en el resto del año. ¿De pajarito o de lengua? No, pues... Hay siempre la lengua. Depende, pues sí, ¿no? De lengua. Si quieres estar bien cerca, pues yo digo que de lengua. Oye, y ya si te vas todavía más allá y tienes ahí... Ah, pues entonces agárrate porque va a ser un año maravilloso. Otro, por ejemplo, súper importante, abrir todas las puertas, abran todas las puertas porque esto hace que circule la energía. Yo cuando estoy en un cuarto de hotel también, digo mucho porque me toca en hoteles muchas veces pasa año, ¿no? Abro los cajones, abro las puertas, abro los espejos. ¿Pero a qué hora lo abres? Dices, ya es hora de abrir. Sí, como poco antes de las doce. Antes de las doce. Todo lo dejas abierto, ventilando. Exacto. O sea, abro hasta la maleta. La caja, las sábanas. Abro los cierres. Oscar tiene un... Ya te cuenta que alguien entró a robar tu cuarto. Exacto. Oye, lo de los calzones de... Sí, obviamente, ahí vamos, ahí vamos. Después es estrenar algo nuevo. Esto va... Generalmente estrenas algo nuevo. Generalmente lo estrenas. Y aparte... Eh, tit. Ok. Ok. Guau, guau, guau. Ok. Estrenar. Estrenar algo que no hayas estrenado, que sea nuevo, que sea recién. Lo estoy diciendo para que se rían. Ok. Lo estoy diciendo para que se rían y está funcionando. Algo muy importante. No, espérate, no he terminado. ¿Qué te pasa? Parecen hermanos, por Dios. No interrumpir. Sí, y nosotros los papás. Qué horror. A ver, no interrumpas, se está dando pa. No interrumpas a tu hermana, a ver. Pongan orden, por favor. A lo que va. No, esto lo que es bueno... A lo que te truco. El próximo año... Yo no quiero salir con Oscar, ¿eh? El próximo año no salgo con él. No, lo que es bueno, no les estamos diciendo que vayan y que gasten y que compren algo nuevo para Año Nuevo, pero aprovechen lo que les regalan en Navidad. Y estrenenlo en Año Nuevo. Ay, qué buena idea. Oye, porque así no gastas. Y si no te regalan nada... Un listoncito o estrena un peinado nuevo... Algo súper importante, nada de lavar. Esto es de los más importantes. Ay, Oscar apesta siempre en Año Nuevo, no lavan nada. Ustedes no, aunque hayan ido a bailar el 31, no se bañen el primero, no laven nada, no lavar pelo, no lavar platos, si se quedó todo... ¿Cómo, no lavarte nada? No. Absolutamente nada. Ni el día, nada. Oscar huele horrible siempre el primero de enero. El día primero me quedo encerrado porque salía fiesta. Porque ahí es donde conservas y guardas toda la energía. O sea, no debes de limpiar nada. No, bueno, la energía se debe de concentrar ahí. No debes de sacar nada, no debes de limpiar nada. Eso es por un ojo, no es por agarrar energía. Mira, si se cae algo en el piso, déjenlo tirar en el piso, no. O sea, dicen que si pones contacto con las rodillas, entonces a lo mejor cortas así la energía y si se cayó algo lo puedes limpiar, pero de rodillas. O sea, Charly, porque Charly siempre anda de rodillas también limpiando. Ah, pues Charly sí puede limpiar entonces porque... Ok, hasta el día dos se lava. Hasta el día dos se lava. Y lo del calzón rojo, ¿no? Sí, ¿no? ¿A ustedes ya les surge lo de los calzones? Pero es encima de la roca. Es que es el único que me sé. A ver, vas con el que sigue. No, el otro es la primer persona que entre a tu casa o si van a ir a un restaurante o van a ir a una fiesta, la primer persona que entra la tienes que seguir, porque eso quiere decir que vas a ser una persona con la que vas a estar muy cercana todo el año. ¿Y si va al baño? Ah, pues mejor, porque imagínate lo que pasa en el baño si la sigues. Pero a mí, si no queremos estar con esa persona, no la seguimos. Fíjate, bueno, entonces fíjate con quién quiere. Pero que tú sigas a alguien, por lo general la tradición dice que el primero que entra, pero si no, si dices yo quiero seguir a este el resto del año, pues sigues a ese. Tienen que seguir a lo primero que entra. Y yo tengo otra tradición importante también. ¿Cuál? Que pueden hacer en año nuevo o cualquier año del año, mandar un video aquí a Sale el Sol. Sí, estás trabajando en Sale el Sol, ¿te acuerdas? Del lugar que los vieron a hacer, el lugar que les gusta y demás, como este, para que aquí persumamos su tierra. Ah, muy bien. Y ahora yo les voy a decir no... Ah, ¿iban a ver algo? ¿Iban a poner algo? Para un video. Ok, algo importante, que no pare la fiesta, pero con esto me refiero a que no pare el ruido. Ok, no debe parar el ruido, porque en muchas culturas se dice que el ruido asusta, espanta a los espíritus. Entonces, hacer mucho ruido. O sea, o que no pare la fiesta. O Oscar, Oscar ya está muy serio, ¿sabes qué? Te voy a dar la escoba. Les voy a explicar. Te voy a dar la escoba. ¿No hay que barrer? ¿Se sabe la de la escoba? No, al contrario, debes de barrer los problemas. Hay que salir volando. Pero siempre para afuera, no vayan a hacer nunca. A mí me gusta pegarle a él para que barra más fuerte, para que le den más duro. Porque entonces echan ustedes los problemas para adentro. Todo lo tienen que sacar. O sea, se tienen que poner y recorrer todas las esquinas para afuera. ¿Te peleabas mucho con Pau de chiquito? Sí, pero ya estoy acostumbrado. Ya se va a su mierda. Otro súper importante, ¿ok? Esta, a los que les guste viajar, tienen que agarrar la maleta y es esto. Tienen que correr. Ahí lo amo. Tienen que correr en círculo. Pero, pero, ponte la escoba. Pero siempre hacia este lado. Así, este lado. Ponte la escoba como de bruja para que vayas volando. No, no, no puedo tocar la escoba. ¡Es de viaje! Ok, eso es importante. Lo que Oscar termina de dar vueltas aquí en el foro. Espérame, y el último. Súper importante. Tienen que regar las lágrimas. Súper importante. Esto para que no lloren en el año. Siempre regar las lágrimas. Regar las lágrimas. Y este, dile para que se le hagan. A plantar las lágrimas. A plantar las lágrimas. Este es para espantar. Este es para espantar a los espíritus. Este es como de una bendita. Así como para... Están maravillosos. Ya lo saben, si usted quiere seguir estos rituales, depende de usted. Y tenga mucha suerte. ¡Feliz año nuevo! 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 Gracias.